Cada día me llora de mi Dios Que sirvió cuando bajaba aquella noche de la estrella Si la vida me concede el paseo que yo quiera Cada vida yo le pido que yo lo llene antes de verla Llegando, lindarán con los amigos que te visitas en la época Riendo, volver a cantar con ellos al compás que también Cada día más linda más linda, cada día mejor y mejor Cada día más linda más linda, cada día mejor y mejor